Hablando de ocupas, este... No, 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 estos son... Ten más cuidado porque son buenos... Gazulla me cae bien. No, no, pero no son ocupas, son dos paracaidistas. ¿Quién les iba a decir a estos dos roñosos? Benetti no. ¿Qué iban a aparecer? Bueno, digo Gazulla, en eso coincido con vos. Gran periodista. Gran periodista, pero a Benedetti. No, Benedetti no. El milagro de Benedetti de llegar a una radio. Milagro total. Perdón, yo no hago periodismo de periodistas, hasta mañana. Mirá, hay dos tipos que tienen que agradecer el lugar. Vos y Alberto Fernández. Son esos dos que cayeron. Tiró todo. Trae el perchero. No te respeto. Trae el perchero. No te respetan tus alumnitos. Hay dos tipos que no saben cómo llegaron. Alberto Fernández y Benedetti. Así se va. Alberto va a tirar todo. Sabe que Cristina me echaste la pelota. Quedate vos. Hay un momento que yo tengo unas ganas de decir... Y está, está como... Grita, lo que viste que ayer gritaba. No, no, no. Nos echa la culpa de todos nosotros. Sí. Vos sabés que se debe levantar Alberto y la mujer debe escuchar que dice... No, te aguanto más. Te vas a la mierda. Se terminó, me voy a la mierda. Fabiola. Fabiola. Ah. Ya está, me hinchaste las pelotas. Vine como presidente para taparte los ilícitos. Pero me voy a la mierda. No, no, no. Y Fabiola abre la mujer. La mujer abre la puerta y está solo hablando. Y dice, creí que estabas hablando con Cristina. No. Estoy descargando. Estoy haciendo catarsis. Tiene una foto de Cristina. Fuera de broma, yo creo que todo lo que grita es lo que no se anima a gritarle a ella. De verdad lo pienso. A mí me gusta mucho la meditación. Mucho. No digo la gilada, porque la gilada la toma para cubrirla. Me gusta mucho. Cuando alguien tiene la voz de ayer de él, es porque en el chakra laríngeo... ¿Qué es el chakra laríngeo? Es un lugar de energía. Ah, ok. Es el chakra laríngeo, el digestivo, el cardíaco. Los chakras son puertas de ingreso y salida energética, ¿no? Exacto. Disculpa. Bueno, me siento un ignorante. Te damos unos trientos. No, no, la verdad me siento un pelotudo. Pero está bien. Eso lo piensa el público. Vos no lo sientas. Pero ahora me siento más. Dejá los que ellos elijan. Dejá los que elijan ellos. Me hablan del chakra faríngeo, yo no sé de qué me hablan, pero está bien, está bien. O sea, es el chiste, ¿no? Dejá los que elijan el león. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... El payaso, por favor. Bueno, da, da, da. Entonces resulta que lo que... No, en serio, lo que tenía ayer... El chakra faríngeo. Era un bloqueo en el chakra laríngeo. Que es angustia. Y normalmente cuando no podés decir las cosas te quedan acá. Te quedan acá. Y entonces forzás la emisión. Porque no alargás toda tu energía. Estaba colorado, rojo. Yo lo vi sacado y ¿sabes qué? Me asustó por la república, ¿no? Sí, sí, por él. Lo lamento mucho. El tema es el país, ¿no? El grispa. Él debe tener prepaga. Pero realmente me dio mucha, mucha desesperación. Porque además... Sí, te da miedo. Además era una... Muy agresivo. Sí, sí, sí. Muy sacado. Él es así igual, ¿eh? Se le suelta la cadena. Pero ayer para mí le estaba hablando a otra persona. Estaba conteniendo una ira, una bronca que no puede descargar en otro lado. No, y habló de... No quiero hacer análisis psicológico porque... Para eso está Página 12 analizándome a mí. Pero que les tengo que pagar la consulta. Pero realmente cuando yo lo vi... Eso tiene que hablar tu mamá. Sí, sí, sí. Nosotros somos los menos indicados. No tenemos una putida. Periodistas. Tocamos la vida. A grandes rasgos. Y gracias. Y gracias. O sea, estamos una escala arriba de Benedetti. Pobre periodismo, ¿no? Si nosotros somos periodistas. Estamos una escala arriba de Benedetti, imagínate. Imagínate. Pero lo que yo te digo es que no hace falta ser psicólogo. Sí, sí, sí. Para darse cuenta que el Alberto de Ayer fue un Alberto... Coincido. Ya desproporcionadamente. Es desesperante. Y hablando de periodistas, quiero decirte algo. Ayer, viste que yo tengo un programa en La Nación Más, canal en el cual vos vas a estar... Ah, estás ahí. Programón. No me metas en quilombo. ¿Estás en La Nación Más? Sí, sí, estoy. De 20 a 21 todos los días. Me dijeron que está Feynman también. No, me fumo a Feynman el pase y después vengo yo. Trato de liquidarlo rápido. Y no, yo tengo... Más ahora no va a dar volantazo, así que... Ahí a la noche... Ahora está confirmado. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? Obvio, era obvio. A la noche... Trata, ¿no? ¿Eh? Nada, algo con el boca, ¿no? No, no estamos hablando. A la noche veo un seno grande cordobés. Sí. Que se enoja. ¿Leuco? Ahí está. Leo, un colegio. Como yo escucho al hijo. No sabía que el papá también era periodista. Son los dos, güey. Son excelentes como los viñajes. Sí, claro. Son barros. Son buenos. Como vos. Como yo. En serio. Pará, escuchá. Y entonces viene una señorita rubia. ¿A dónde? A mi programa. Ah, sí. Invitada. ¿Cómo le llamas? Con L. Con L. Lo... No me acuerdo. Carolina... Lozardo. Lozardo. Esa, ahí está. Lozardo. No, no me dieron bola, no me miraron ni los camarógrafos, ni los técnicos, ni el sonidista. Me puso mal el micrófono el sonidista. Sí. Morando no me miraba. Bulat dijo todo mal. Es hermoso. Me dejaron de prestar atención. En el editorial nadie me miraba. Escuchá, cuando Caro estaba conmigo... Se llama efecto babi eso. Efecto baba se llama. Baba. Baja. Bueno. Cuando Caro estaba conmigo, venían y nos ponían el micrófono, ¿viste cómo te ponen? A ver, dame, date vuelta, dale, 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 salí. Con Caro estábando solo. A ver, Caro, acá, enganchate. No se escucha. A ver, probemos de vuelta. Ahora que te soplo. Vergonzoso la técnica de la acción. Hoy nos hacen un paro real. Ahora, vos viste que tiene algo, Caro, que yo siempre lo dije, de todas las mujeres que laburaron conmigo, tiene un atractivo... Tiene algo, combina todo, Caro, me parece. Es simpática, inteligente, linda. Exacto, tiene la simpatía, ¿no? Viste esas mujeres lindas que no se la creen, es una persona sencilla. No, es humilde, carismática, linda. Yo no puedo hablar porque hay un sentimiento, una relación, pero... ¿Vos tuviste algo con Caro? Un año casi. ¿Un año? Un año y ya no leen las pelotas. No, Caro es lo más grande que hay. Una gran compañera, pero yo directamente... A mí me agradó tanto que me haya intimidado y que me haya dado tanto miedo hasta mirarla. Y además... Gracias a Dios. Tomar con... Gracias. Y tomar conciencia de mi impotencia. Entonces yo decía... Dios quiera que nunca, Carolina, no lo va a ser nunca, es muy decente, muy buena mujer, pero digo, vamos a jugar. Dios quiera que nunca me diga que estoy enamorada de vos. No, no, perdiste. No, ¿qué perdí? No sabría ni... Me desmayo y me muero. No de la emoción. Es mucho hueso para PocoParro, no por vos, no lo digo, no por nosotros. No falta romper. Por nosotros. Permitime. Tienes razón. Tienes razón. Mucho, Caro, para todos. Pero para todos. Escúchame, uno arriba del otro no llegamos. No, es terrible. Tienes un carisma, Barro, sí, yo no estoy hablando... No le hablo, me llaman, no le hablo. Dos babosos hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Despecho. Hola, amiga. Nada, no me hizo nada, pero... ¿Se rompió la relación? No, para nada. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo hablo con Caro, va a quedar como que ayudarla en la campaña... Ah, no querés con el mezclar. No quiero mezclar. Ah, está perfecto. Entonces, si la tengo que criticar, la voy a criticar, y si la tengo que ayudar... Le podés meter una entrevista en algún momento. Igual estuvieron bastante pajeros todos, porque ninguno preguntó nada. No, eran todas preguntas, viste. Caro, ¿qué querés que te pregunte? ¿Vas a ser la mejor senadora o solo una de las mejores? ¿Quién te puso, Caro? Es el peor profe de la historia. ¿A qué colegio fuiste? ¿A quién te puso, Caro? Dice, ahora te voy a hacer una muy picante. ¿A qué edad llegaste a Buenos Aires? No, dieron asco. ¿Te quisieras ser leproso, vos? ¿Te quisieras ser leproso? No, no, no. No, yo no juego al burro, pero yo sé. Ella se cuelga a los alambrados. Sí, por eso te haría. No podés creerlo eso, ¿no? Por eso es perfecta. Y le llegás a hablar mal de Niu, y te dice, ¿qué te pasa? Y te mete una trompada, un trompado. No, dice Gaby que es mucho. ¿Es mucho ya? Es mucho. Se nos fue la mano. No, no, pero no está bien si fue tu compañera amiga, equipo, divina, que cuando se larga la política, y yo me enteré antes por Macri que por ella. ¡Qué bomba! ¿En serio? Pero te juro, por Dios. Mira. Me llamó Mauricio y me dijo, tuviste buen ojo con tu compañera Lozada. Va a estar con nosotros. Mira. Por ellos. Sí, sí, por cambiemos en la... Y después me llama Caro atrás, yo se lo digo, es una revelación. Me dice, hola, juntémonos a hablar, así te cuento. Pero me tendría que ver con todo antes de juntarte con Macri. Claro, ya me enteré. Ya me enteré. Qué pérdida, ¿eh? Fuera jodado. ¿Es una pérdida para vos? Es una... Un pequeño paso, pero... No, es una pérdida, pero bueno... Además no es menor que se haya juntado con Macri, porque Macri no debe recibir a todos los candidatos. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, Hermito Caña hace dos años que está pidiendo una entrevista. La reta hace dos años. La reta hace dos años. Es una conversación de machismo. Me retiro de esta compañera. No es por eso. Me retiro. No. No es por el talento. Pero, bueno, yo creo que va a ser un... Al lado de lo que estoy escuchando, de diputados de todos lados. Ah, bueno, sí. Hay cada candidato. Dios mío, la Virgen. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero... Bueno, bueno, está bien gente de afuera, Cintia Fernández. Hay de todo, ¿eh? Hay un que se está sumando. Nomás hay varones. ¿Eh? Nomás hay varones. No, así de afuera, no. Toda Cintia Fernández. No, Palito Ortega. No, tenemos el nuestro, el crédito nuestro, que es el Piri, el Pipi, este que está... Dipi, Dipi, Dipi. Desapareció Dipi. Pero dijo que no, que la política no. No, dijo que por ahora no. Lo guardaron al Dipi, ¿viste? Desaparecieron. No, está acá. No, acá está como actor. Ah, vos sí. Pero digo, de la política lo tienen un poco guardado. Ah. Porque si lo dejabas, el Pipi vive... ¿Qué piró Dipi? Dipi. El Dipi vive en el piso de arriba de Cristina, ¿viste? Porque ya había pasado de la matanza a decir, qué barbaridad, qué cargo que está en el repuesto del Bentley. No te cae bien el Dipi. Ya te tengo cinco o seis que agarrar. Pero dijeron que le ofrecieron cargo en la matanza y no aceptó. No, no, me recabe el Dipi, me encanta. Me recabe el Dipi. No, 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 lo quiero mucho. Es un pibe que es muy bueno, es todo, pero pasa esto. Sí, ya sé, nivelamos para abajo. No, además, ustedes son muy buenos periodistas, lo voy a analizar. No te vayas, pelado, no seas cagón como el Dipi. Se va, no quiere escuchar. No quiere ser parte. Se escucha, tiene que tomar medidas. Tomar medidas. Entonces, si no escucha... Si tenés huevo, echame, vení. Está simulando la reunión en este momento. No, yo lo escuché. Ahora, ¿por qué no será igual que ustedes, Feynman? ¿Por qué tengo que sufrir esa media hora que hasta el doctor Sin se queda en carácter de médico a ayudármela? Largo, largo. Nada. Aburrido. Aburrido. Sin también aburrido. ¿Conoce el amor, Feynman? Se da cuenta que tuvo un orgasmo por el ruido del video, ¿viste? No, no. No emite ruidos, nada. Es una cosa... ¿Cómo se talpase Majul Feynman? ¿Un bode? Una mierda. Los dos. ¿Dos serios aburridos? No, Feynman dice, buenos días. Bueno, buenos días, se borra con estrellas, tengo una... Bueno, el tema es así. Dipi, dipi. Con Dipi. Vamos al Dipi que es menos nocivo que todos. Atendiendo a los compañeros de arriba. Tú dirías que lo escondieron, digamos, para partir de ahí. Yo, no, yo lo hablé esto con gente de Cambiemos. Yo parezco a esos viejos pelotus. Yo le dije a Mauricio. No, digo, si el chico quiere representar a la matanza, que se vaya pareciendo más a un matancero, porque tanto programa periodístico lo está poniendo como candidato nada más. Claro. Que se olvida del hambre, del frío y de la miseria que pasa a la gente de la matanza. Claro. Parece más un candidato de Espinosa que un candidato de Cambiemos. Ok. ¿Eh? Los lleva a Canosa, Dipi, mi amor. Y entonces Dipi tiene el cassette, se sienta con la gorra. Esto es una mierda. No, bueno, pero hay gente que no come, que no tiene francesa. Marcame los lugares. Claro. Esta villa, esta villa. Andás, en cambio, a los programas, andate a la villa, sácate fotos. Pero creo que representes el lugar que vas a hacer. Una campaña más profesional, decís. Claro. Más seria. Más territorial. Por eso me parece que había que coachearlo más. Como a Carolina. Bueno, Carolina, sí. Ayer vino con la hojita. Claro. Ahí coachearlo. Sí, no. El país es un poco más serio. Sí. Entonces yo creo que detesto de los dos lados. De los dos lados, de los dos lados, los cassettes. Ah, sí, yo también. Vos también, ¿no? Sí, lo odio. Te das cuenta enseguida, cuando vienen con el coachadito todo, no, 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 salgo Alberto. Bueno, eso lo podemos coachar un poquito al presidente. No, déjalo así. Claro. Que nunca salió una cosa igual. Que siga rando. No, porque además, si Alberto no habla, nosotros no tenemos de qué hablar, porque de las cosas que dice Alberto, zafamos todo, ¿viste? Yo hoy no sé qué habrá dicho, yo me vine tranquilo. Es un día y un día, hoy no pifió. Un día sí, un día no. Un día sí. Bueno, pobre Alberto, déjenlo tranquilo que es grande. Bueno, hoy hice una deducción, no sé si la escuchaste. No. La voy a hacer mucho más breve. Dije que en ningún país decente podrían juntarse a hablar de la hidrovía, Moyano, Varadel y hacer un aplauso para Milagro Sala, que son dos corruptos, que nos acostumbramos que la corrupción es parte de la política y de la vida nuestra y no es normal. Entonces yo creo que estamos gobernados por esquizofrénicos y locos, chiflados, gente loca, gente que toma la locura como algo normal, se levanta la cena y dice vamos para Venezuela y todos nos callamos la boca y aguantamos. Y creo que el más coherente es Alberto, que trata de decir pelotudeces para parecerse al gobierno que representa, porque antes era coherente. Bueno, yo ahí busqué un audio, te decía, no sé si era Gazulla o Benetti, que va a ser testigo de la causa de Cristina. Yo ahí encontré ese audio que te decía Gazulla, 2016, en el programa de Maxi Montenegro, barbaridades de Cristina. Esto es gravísimo, que alguien explique los dólares de la rosadita. Yo creo que cuando entres al verso, a testigo, a todos van a decir, uh, va a ser un desastre. Pero le vamos a poner el archivo a los dos mil, es obvio, va a decir, no, no, Cristina, una mujer decente, y vamos a poner el archivo de 2016. Y los abogados, si son muy vivos, lo destrozan. Y sí, igual judicialmente le van a buscar la vuelta, viste. Igualmente. Pero moralmente es tanta la diferencia, es lo que decía y lo que dice ahora. Bueno, yo lo que creo es que, una vez me lo dijo un kirchnerista en el primer gobierno de Kirchner, me dijo, ojo que estos no son Alfonsín, no son de la Ruga, estos se tiran con el colectivo por el acantilado con todo el pueblo arriba. Claro. Y yo creo que en estos juicios, Cristina se llevaba todos puestos a los que estuvieron. Porque como todos mojaron, van a tener que todos poner la cara por ella. Bueno, es medio cínico pedirle a Alberto que sea testigo, ¿no? Medio cínico. Y es hacerlo mierda. Por no decir muy. Es hacerlo mierda. Claro. Lo único que espero es que los jueces no sean cínicos, que sean justos. Chau. Chau, querido, hasta mañana. Chau.